Espacio Sonoro Espacio Sonoro Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy el mano de la espuma Soy el mano de la espuma De la calza y de la rosa Y del sol Y del sol Me arrulló la viva Diana De la brisa en el palmar Espacio Sonoro Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Como el alma primorosa Del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión Con claveles de pasión Hago, lloro, canto, sueño Adornar las rubias grines del potro de mi amador Yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador Soy el mano de la espuma Soy el mano de la espuma De la calza y de la rosa Espacio Sonoro Espacio Sonoro Alba Llanera Pero que tírale, tírale flore Flore a mi corazón Alba Llanera Alba Llanera La tierra es Simón Bolívar Tierra de esta inspiración Alba Llanera Alba Llanera Alba Llanera Ven y ven Ven y ven Pero que venga Borinquen Espacio Sonoro Oye, oye Qué bonito A los árboles de suena ¡Me saluda la grande! Espacio Sonoro Ah, y para toda mi gente Ah, y para toda mi gente Ah, y para toda mi gente Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro ¡Oye! ¡Pa' Maracaibo y Caraca! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro! ¡Pa' Maracaibo y Caraca! ¡Espacio Sonoro! ¡Pa' Maracaibo y Caraca! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro! ¡Espacio Sonoro!